Un tumor que tiene un crecimiento acelerado, como los tumores malignos, de tipo escamocelular, pueden sufrir necrosis y pueden calcificarse también. Pueden sufrir cambios tipo calcificación y pueden sufrir cambios dialinos. Entonces, es importante saber que el TAC que resuelve la imagen de un nódulo, de la mejor manera va a ser el TAC. Con contraste, pero no necesariamente de alta resolución, sino el TAC convencional de cortes de 5 milímetros puede sentir mejor para el nódulo. Cuando haya dudas en el contorno, entonces se realiza TAC de alta resolución. El TAC de alta resolución, como se lo dice en una de las clases anteriores, ofrece cortes de espesor de 1 milímetro y máximo 30. Gracias. Son tres intersticios. Con qué TAC, con qué estudio se estudia mejor el intersticio. Acuérdense que EPIT, la sigla EPIT es enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces, ese intersticio que les estoy hablando, que lo entendemos desde la perspectiva del lobulillo secundario, bien entendido, ese se hace con TAC de alta resolución. Quiero que lo sepan. Que no se les olvide, que no se les dijo, porque son diferentes. El TAC de 5 milímetros y 10 milímetros convencional sirve para el nódulo y sirve para otras patologías. El mediastino. ¿Con qué estudiamos mediastino sin irradiar al tórax? Con resonancia. Ofrece buen detalle de las estructuras vasculares. La resonancia magnética. Entonces, enfermedad pulmonar intersticial difusa, enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tiene que ver con la afección bronquial. La intersticial difusa con el parenchima, con el intersticio de que les he hablado. Y el espacio aéreo se estudia con TAC de alta resolución. En el mediastino está el esófago. El esófago, antes de la endoscopia, antes de la aparición de la endoscopia, se estudiaba con radiografía con medio de contraste. El medio de contraste utilizado hoy por hoy son derivados del ácido triyodo-pensoico. Y se usan medios de contraste no iónicos que son menos tóxicos. La molécula de, como escucharon, triyodo, tres yodos, pensoico, en ácido bensoico. ¿Qué es bensoico? Tiene el anillo del penseno. Y el anillo del penseno tiene tres radicales de yodo, o tres átomos de yodo que van unidos a tres radicales. Esos contrastes los usamos para evitar toxicidad en la vía aérea, pero aún persisten medios de contraste que contienen sulfato de bario. Fíjense que es la misma tabla periódica que vimos en bachillerato. Yodo, ario, sulfato, azufre, que son los elementos típicos de la tabla periódica, para que hagamos la correlación y no nos olvidemos que todavía dependemos de aquella química. Y todos los fármacos que están viendo en farmacología, pura, puro átomo. Entonces, todavía no nos hemos despegado ese conocimiento primario de la química inorgánica. Y que después, cuando ya vemos la química inorgánica, que conocemos la combinación del carbono con el oxígeno y con el hidrógeno, para dar las moléculas orgánicas, también tenemos esos elementos de la tabla periódica ahí. Y recortamos los enlaces. Todo eso es importante saberlo, porque una molécula es más o menos estable de acuerdo a su enlace. Recuerde que los enlaces iónicos son más estables. Y los enlaces covalentes son menos estables. Aquí en la vía digestiva, todas, todas, usamos, puede usar uno medios de contraste con yodo o medios de contraste con sulfato de vario. Cuando hay un paciente con riesgo de que haya broncoaspiración, es decir, que haya reflujo y el contenido esofágico vaya a la vía aérea y le pueda conducir a una neumonía o a una broncoaspiración que lo ponga en dificultad respiratoria, entonces se prefiere que el medio de contraste yodado con yodo. Hola, Daniel, después te llamo, ya estoy aquí en la clase con los muchachos. Bien, entonces, para ver esófago, como lo ven aquí, esto se usaba no en patologías esofágicas, solamente. Se usa para cáncer esofágico, por supuesto, para pólipos, para divertículos. Acá arriba está el divertículo famoso, divertículo de Senker, ZNKGN. Senker. En el tercio superior del esófago, en la unión del esófago cervical con el thoracic. Y no solo para eso, para la patología esofágica propiamente, sino que se usaba para las malformaciones vasculares o las malformaciones cardíacas congénicas, como era este caso. Cada vez que se veía una impronta que no correspondía a lo normal en la expresión esofágica con el medio de contraste, entonces se podía sospechar una anormalidad vascular entre las malformaciones congénicas. Ya les aclaré, ya les aclaré, el mediastino contiene esófagos, tráqueas, bronquios, fuentes o principales, mirenlo aquí, contiene la pena ácido y hemiácidos, contiene la aorta, los troncos supraórticos, el timo, que se involuciona a partir de los 13 años en adelante y ya se torna muy pequeño, y contiene las estructuras vasculares que pueden sufrir variabilidad anatómica y que en la edad adulta presentan riesgo de producir disfagía, es decir, dificultad para desgubir. Esto es una malformación ¿Quién lleva la sangre al pulmón? ¿Quién lleva la sangre al pulmón? ¿Quién lleva la sangre al pulmón? Arteria pulmonar y venas Correcto, arteria pulmonar es sangre venosa procedente del ventrículo y de la aurícula derecha. Aquí no, en este segmento del pulmón, esta irrigación es procedente de la arteria porácita. Afecta mayormente el lóbulo inferior izquierdo, cerca de un 66%. Aquí aparece en el derecho, pero la teoría dice que afecta mayormente el cernito basal posterior izquierdo. El drenaje venoso sí lo hace a través de las venas pulmonares, no de las venas intercortales, como lo acostumbra hacer la alimentación procedente de la torácica es a través de las intercortales. Aquí tiene una comunicación con el árbol bronquial apenas en un 17%. Esto es una anormalidad. Malformación congénita pulmonar. Miren una malformación vascular. ¿De dónde está saliendo la subclavia derecha? Que normalmente lo hace de dónde. Correcto, ¿normalmente lo hace de dónde? Dentro de un cráqueo cefale. Correcto, muy bien. Entonces aquí, la subclavia derecha tiene un origen del lado izquierdo de la orca, del arco a órbita. Está saliendo del lado izquierdo del arco a órbita. Entonces cuando hace eso, miren lo que hace. Aquí en confinero. Quienes están allí en mediastino vecinos a estas estructuras vasculares. Mirenlas. Tráquea, esófago. Tráquea, esófago. Tráquea y esófago. Entonces en realidad, estos casos de disfagia, por estas aberrantes depresiones vasculares, se dan clínicamente ya en la edad de la adolescencia tardía en adelante. Casi en los niños no pasa nada. Porque en los niños los vasos son, primero, más flexibles, que permiten más maleabilidad. Pero ya un paciente adulto, en el cual las arterias se empiezan a tornar tortuosas y se empiezan a tornar rígidas, ya este efecto de compresión sobre el esófago se va a notar más. Entonces, estas malformaciones son descubiertas casi nunca en la edad de infancia temprana, sino ya del adulto joven en adelante. Y eso es lo que sucede. Y no es la única variante anatómica con repercusión patológica produciendo disfagia. O sea, toda alteración en la salida de estos vasos que haga un cruce, si es azul claro y izquierda, saliendo de la derecha del arco óptico, eso es una aberración que va a ser el mismo efecto este, el mismo. Entonces, es importante saber que esa variabilidad la vamos a encontrar. Doctor, una pregunta. En el secuestro intralobar que usted nos había mencionado antes, mencionó un lóbulo que era en los afectados, ¿cuál era? Inferior izquierdo. Gracias. Una radiografía. Esto es una vista de acercamiento sobre el lóbulo superior derecho. Donde observamos una gran opacidad. Recuerde que el concepto que vamos a utilizar no es infiltrado, sino opacidad. Que puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Una neumonía, un tumor, derrame pleural, un acceso como tal. Entonces, quería mencionar este signo que es conocido para que lo tengan en cuenta cuando observen una opacidad. De pronto, si les preguntan y que sirva para conocimiento y que lo tengan allí. ¿Y de qué manera entonces? En la opacidad. ¿Cómo? Pues, estamos viendo la opacidad, es cierto, y puede ser una de las que usted dice, ¿cómo descartamos pruebas? ¿La diferenciamos? Bueno, les cuento algo. Realmente, para nosotros vale mucho la clínica. ¿Sí? Entonces, va a prevalecer la clínica sobre los hallazgos radiográficos, sobre el hemograma, sobre todo. Porque es posible que yo me equivoque, es posible que un laboratorista se equivoque, y de pronto, si tienes bien clara la clínica, seguramente no te vas a equivocar. Una opacidad grande, con fiebre, en un joven de 18 años, en el lóbulo superior, con pérdida, en un joven delgado, asténico, biotipo asténico, que el hemograma me reporta no propiamente una leucocitosis a expensa de neutróficos, pero tiene un dato epidemiológico que me dice que vive en hacinamiento, en una casa donde en un cuarto duerme en cuatro, y que hay malnutrición, ¿qué puedo pensar? Dígame, ¿qué podremos pensar? Correctamente, una neumonía, pero tuberculosa. Se fijan cómo los datos clínicos tienen casi toda todo el chance de acercarnos al diagnóstico certero, porque sabemos que eso se relaciona con una tuberculosis y todo lo que les mencioné, el conbe, que son todas esas condiciones socioeconómicas y epidemiológicas que hacen pensar que un paciente desnutrido con hacinamiento en su casa, malas condiciones de ambientación, de oxigenación. Imagínense, seis personas en un cuarto que alguno de ellos tenga mal estado nutricional y que cierren las puertas del cuarto toda la noche a respirar todo el óxido de carbono ahí, entonces tiene chance de generarse una tuberculosis ahí. No es lo mismo decir que un niño de tres años con fiebre de cuatro días, tos, espectoración no hemopoica, mal estado o compromiso del estado general, decaimiento, hemograma con leucocitosis y a expensas de neutrófilos del 80% de neutrófilos con respecto al linfocito. ¿Qué me hace pensar que es? Neumonía. Pero a los tres años ¿cuál es el agente que más afecta? Estrepto, poco, neumonía. Entonces, no es lo mismo que a la le pinte y un niño que no tiene hacinamiento, que no tiene hacinamiento, pero que sí es posible que también tenga un poquito de desnutrición o que tenga algún problemita en el sistema inmunológico. ¿Ya? Entonces, este signo del broncograma me va a identificar. Ahora, si le pongo otro, le voy a poner el último caso antes de mencionarles el broncograma aéreo que está aquí. Si es un señor, si es un anciano fumador de larga data que está perdiendo peso y que tiene pozo y que el escuto tiene pintas de sangre, lo mismo que aquel de la tuberculosis, tenía pintas de sangre, el escuto era hemoptoico, pero este paciente no tiene hacinamiento y tiene malnutrición, tiene como antecedente ser fumador de larga data y trabajar en una empresa cementera en Argos. Un cáncer pulmonar. ¿Se fijan cómo la clínica es sustancial para acercarnos al máximo al diagnóstico? Entonces, se va a averiguar siempre como si fuera cualquiera de las técnicas. Correctamente. Casi. Si ustedes, después de que les llegue el paciente con todo el historial clínico, mandan una placa y les aparece una opacidad, van a pensar de acuerdo con la clínica cada diagnóstico y seguramente que no van a fallar. Porque si es el niño que les conté, ¿qué le van a poner? Antibióticos. Si es el paciente con tuberculosis o que sospechen, ¿qué le van a mandar? La prueba complementaria diagnóstica que confirma. ¿Cómo se llama? BK seriado de escuto. Así. BK es vacilo de cocos. Seriado. Es decir, el estudio con tinta china en el microscopio para detectar vacilo de coche. Y si es el paciente, bueno, BK seriado le llaman también vaciloscopia. La conocen como vaciloscopia. Y si es el paciente con, o sea, ¿qué le mandamos? una citología una citología del escuto y una punción biopsia a través del tórax, es decir, una biopsia guiada por TAC de la masa o del nódulo. ¿Sí? La biopsia debe ser en manos de un radiólogo intervencionista o de un neumólogo que tenga experiencia en biopsias o también puede ser una biopsia a través de una broncoscopia o de un endoscopio en el bronco. Se llama broncoscopia. Ya hacen la toma de muestra si el nódulo es pequeño nosotros por anatomía segmentaria podemos localizar el nódulo en el segmento que corresponda y decirle al neumólogo hágale una broncoscopia y tómele una muestra del bronquio anterior del lóbulo superior. Estoy dando la guía para que vaya directo. Ya, fíjense cómo hacemos el engranaje en la medicina. Y el tratamiento bueno, ya cuando se confirma por el patólogo de que es un CA de células escamosas ya el tratamiento ya depende de él oncólogo. ¿Sí? Entonces el tratamiento broncograma aéreo no es otra cosa que bronquio con aire dibujado grama el dibujo vamos a aumentar esta imagen miren miren la consolidación y miren aire aire aquí en este bronquio miren aire aquí en este bronquio entonces es área inflamatoria que contiene el bronquio con aire dentro de esa área inflamatoria ¿ya? una neumonía puede contener esto es quien más frecuentemente presenta signos de broncograma aéreo pero no es exclusiva no es patognomónica la pueden presentar también los infartos pulmonares y la pueden presentar también hemorragias pulmonares una variedad del cáncer broncogénico o sea broncogénico llamada bronquiolo alveolar que es una variedad histológica del adenocarcinoma recuerden las variedades histológicas principales del cáncer broncogénico el camo celular adenocarcinoma células pequeñas y células grandes ya hoy metidos en dos grandes grupos de células pequeñas y de células no pequeñas y cada uno de ellos tiene subdivisiones estos son mis temas miren todo lo que puede presentar el paciente pediátrico por virus miren toda esta lista rinovirus adenovirus influenza Epstein-Barr citomegalovirus rubeola herpesvirus y los adultos en pacientes por supuesto inmunocompetente inmunocomprometido miren 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 que no aparece en los inmunocompetentes ya que nosotros cuando veamos mononucleosis infecciosa que la produce el Epstein-Barr como se manifiesta y que otro nombre recibe la mononucleosis infecciosa la conocen no señor mononucleosis infecciosa le llaman la enfermedad del peso se puede transmitir a través de los pesos y que afecta los ganglios aparecen ganglios aumentados en tamaño en el cuello principalmente es un virus de la vía respiratoria que tiene la característica de afectar la faringe como la mayoría de los que entran por la vía respiratoria pero tiene esa capacidad solamente la presenta en pacientes con déficit inmunitario y en los adultos el de la varicela puede presentar compromiso pulmonar donde puede afectar el papiloma el papiloma no el herpes virus el 1 en genitales sí y también en el céfalo el cerebro puede producir encefalitis herpética dicen que tiene una ruta de diseminación neural por vía del trigémino llegan al sobre todo al lóbulo temporal afectan estos virus la encefalitis herpética la mayoría afectan al lóbulo temporal y lo hacen por vía neural trigeminal hasta el canglio de gáser localizado en la punta del peñazo y de ahí afectan al lóbulo temporal esta es una placa donde ustedes me van a describir y observan perfecto así se define eso así tal cual se observa una opacidad en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo ¿qué otra cosita podemos agregarle? este es el diafragma mira ¿y el de izquierdo qué? una tristasia ¿qué pasó con el izquierdo? me parece que hay una hernia doctor no simplemente a ver no hagas diagnóstico mira como él lo definió bien una opacidad en el lóbulo inferior izquierdo perfecto si yo veo bien definido observo bien definido el diafragma derecho ¿qué puedo decir del izquierdo? basado en esta premisa inicial el diafragma no está bien definido entonces cuando el diafragma izquierdo no se define bien porque algo está en contacto con él impidiendo que yo defina bien esta ley y casi siempre lo hace un derrame pleural pero ustedes no pueden saberlo hasta que no le hagan o bueno si ya usted ¿qué debe presentar semiológicamente un paciente con derrame pleural? si ya lo vieron creo que no lo han visto semiológicamente el tórax ¿qué presenta? asimetría es posible correcto a la inspección ¿cierto? ¿cuáles son los cuatro pilares de la semiología? infección percusión palpación y ocultación correctamente entonces a la a la inspección inicialmente es cierto puede existir una asimetría con el paciente con el colo tenudo ustedes lo observan de frente o de con la parte posterior y van a observar que debe existir una asimetría leve pero ese ojo tienen que agudizarlo es observando y observando y observando en un motor atención también en una atelestasia por supuesto que también y la postura del paciente va a estar alterada en una atelestasia que van a encontrar que van a encontrar lo que no tiene la columna recta sino que tiene una escoliosis y rotación de la columna dorsal en cierto grado pero el porramiento del diafragma debe hacernos pensar que hay un derrama plural o que la consolidación está sentada sobre el diafragma además de ocupar todo el resto del lóbulo inferior adosada pegada descansando ahí pegadita sobre el diafragma para que algo te borre esta línea diafragmática para que algo te borre el contorno perdiaco derecho debe estar pegado adherido aquí eso se llama signo de la silueta estos son cortes axial y cortes coronal con contraste como se que es contrastado miren donde viene el medio de contraste que han inyectado por vía braquial seguramente por la vena basílica o por la cefálica en el codo o por la vena radial superficial acá en el antebrazo entonces este es el contraste que ingresa a través de la subclavia primero axilar después de la basílica o cefálica axilar llega a la subclavia a la etapa superior y llega ingresa donde donde está ingresando justo este corte donde lo están haciendo cuando el contraste llega donde correcto aquí está en la aurícula derecha ya el catéter hace lo mismo el catéter de swan gans el catéter de presión venosa central llega hasta aquí y el catéter de presión en cuña llega hasta el ventrículo derecho el corte coronal que les muestra en el campo pulmonar el catéter va a llegar directamente hasta la aurícula la punta del catéter debe llegar hasta la aurícula derecha cuando es para medir presión venosa central idealmente lo pueden dejar en la vena que va superior pero idealmente debe llegar y cuando llega al ventrículo derecho presión en cuña o pulmonar observan ya hablando del hallazgo en el pulmón aquí también se habla de opacidad ¿cierto? aquí ya no se habla de opacidad sino de una hiperdensidad esto en hablamos de hipodensidad del pulmón hipodenso la costilla hiperdensa marcada el contraste hiperdenso acentuado marcado lo intermedio entre hipo e hiper es isodenso entonces ustedes observan una densidad hipertensidad nodular ¿qué forma tiene? ¿o boide o redondeada? redondeada redondeada ¿y los contornos son cómo? irregulares irregulares correcto contornos irregulares hipertensidad nodular de contornos irregulares y con expresión homográfica heterogénea miren miren que no es uniforme uniforme que tiene un área oscura hipodensa aquí otra área hipodensa y pequeñas áreas hipodensas acá esas áreas hipodensas dentro de un módulo de contornos irregulares o especulados nos hace pensar que son criterios de malignidad asociados a las especulaciones ¿ya? esta es una homografía axial de otro paciente en donde se observa una hipertensidad pero ya no es redondeada sino de qué carácter de qué forma tubular una forma de configuración tubular que viene desde el hilo y que da una ramificación esa configuración tubular que llena que se llena de compaste me hace pensar qué estirpe esta estructura qué estirpe tiene lo mismo que esta ¿qué sería eso? no se escucha si tiene compaste en su interior no es un tumor tiene una estructura tubular de contornos bien definidos y que se ramifican ¿qué debo pensar? la doble no tiene contraste claro que es una arteria pulmonar pero que es una arteria pulmonar dilatada si la se está escuchando ¿cómo le llamamos a una dilatación vascular arterial? ¿teams? ¿me están hablando desde teams si? si si estoy escuchando si se escucha la dilatación ¿cómo está? escuchando o sea antes se escuchaba mejor arteria no sé qué pasó déjame dejar de otra vez cuando la aorta se dilata ¿cómo se llama esa patología? aneurisma ahí escucha súper bien pulmonares y si es lo contrario si fuera una vena dilatada ¿cómo le llamamos a las dilataciones de la vena? varices una varices es una buena es una varices pulmonar si fuera una vena y si es una arteria llamamos una neurita en todos casos son malformaciones ¿se escuchan? sí gracias se escucha bien ahora se escucha eso puede ser congénito las malformaciones vasculares pueden ser a todo nivel renal hepática pulmonar cerebral vesticular mamaria piel ustedes saben que las que más vemos por ahí en la calle son en la piel porque las internas tienen que dar síntomas y hacerse los estudios para confirmarla pero por ahí en la calle se encuentran con frecuencia con angiomas en piel ¿no? listo entonces esos son un cáncer pulmonar y una malformación vascular entonces angiomas venosos ovárices venosas ovárices angiomas venosos ovárices aneurismas fístulas arteriovenosas malformaciones tipo tipo hemangiomas cavernosos todas son y malformaciones crípticas que son las más pequeñas son malformaciones vasculares todas se reúnen en ese capítulo malformaciones vasculares y recuerden pueden ser a nivel cerebral pueden ser a nivel pulmonar hepático renal de piel de toda la economía musculares óseas los hemangiomas en hueso adivinen donde son más frecuentes en las vértebras miren una biopsia pulmonar se realiza guiado por ¿qué dijimos? rápido hola doctor repito repito por favor la biopsia pulmonar idealmente debe ser guiada por por un tag correcto aquí lo tiene entonces el tag este tag que observan es contrastado o sin contraste contrastado miren el contraste en los vasos esta es la aorta descendente este paciente fue colocado boca abajo para biopsiar este nódulo miren lo importante que es inyectar contraste identificar bien las estructuras que están al lado para dar bien bien preciso con el nódulo porque qué tal que cuye en la orta porque qué tal que cuye en un vaso una arteria pulmonar entonces entonces el contraste sirve para identificar y evitar oír directamente a la lesión que está siendo sujeta de estudio para no cometer de pronto un error de procedimiento como puede ser una función inadvertida de una estructura vascular que puede ser fatal y estas son las técnicas con truco este es un sistema de aguja que es coaxial y que se usa una pistola y la pistola es automática y se dispara desde acá afuera del paciente se toma las muestras y se manda a patología todas las lesiones que pueden encontrar en los diferentes espacios del mediastino miren cómo sirven las intervenciones para diagnóstico inicial hacemos una biopsia para revalorar la enfermedad residual se hace biopsia y también para evaluación del perfil mutacional ya no basta un tumor con hacerle el estudio patológico exclusivamente sino que hay que hacer ya saben lo que se hace en patología para ser más preciso cómo se llama inmuno pilas histoquímica inmuno histoquímica mediastino conociéndolo bien una plaquita de tórages analicen este esquema del corazón y me dicen el diagnóstico transposición de grandes vasos no sí transposición de grandes vasos no sé estoy ocupado en el momento por pasarme puedes escribir y ya te devuelvo a ponerme a su ok ok no sé la verdad yo creo que eso no es malo doctor yo creo que yo creo que una transposición de grandes hay una conexión entre el ventrículo hay una transposición de grandes vasos hay un cortocircuito derecha izquierda hay conducta exteriosa persistente muy bien muy bien muy bien pero bueno díganme que no fue leyendo no 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 es lo es lo ojo clínico 13 de agosto del 99 como pudieran expresar los hallazgos ahí hay imágenes radiodensas en ambos lóbulos mediales de los pulmones sí en realidad nosotros en los pulmones no tenemos lóbulos mediales sino medio inferior y superior y el medio en el pulmón izquierdo se llama límula pero si existen densidades u opacidades en el lóbulo en ambos lóbulos inferiores y acá existe y acá existe una en el lóbulo superior izquierdo profe que hay opacidad en los lóbulos en los lóbulos de los pulmones claro que sí y hay opacidades y hay opacidades esa es una ecografía y aquí hay una ecografía y miren el corazón esta vista le llamamos vista de cuatro cámaras cardíacas durante el estudio del feto en el segundo y tercer trimestre del embarazo esa vista es obligatoria realizarla ya al final sobre todo para descartar que el niño nazca con defectos en los septum interventricular y al momento casi de nacer en el septum interauricular aquí interventricular interauricular esta es la orpa descendente pegadita a la columna este es un corte axial a nivel del tórax inferior de un feto este es el líquido almiótico esta es la placenta este es un instante en el momento ecográfico y solamente están viendo una rebanada del tórax inferior fetal una rebanada un falot como ya lo conocen tenían la impresión errónea de que el falot era la cardiopatía más frecuente afortunadamente no porque son cuatro las más frecuentes son la CIB la CIA el ductus el 90% entonces afortunadamente cada una de manera individual se puede presentar por lo general sin que venga acompañada de otra la que ha sido con mucha frecuencia nos encontramos en el paciente fumador crónico con este tórax miren que el diafragma se extiende hasta abajo 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 y hay distorsión en el parenquima cerca de los hilios los pacientes de boca se presentan con estos pulmones hipeninsuflados eso es propio de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica el capítulo de las malformaciones congénitas cardíacas importantísimo saberlo en pediatría el tórax tiene un conocimiento importante porque vamos a encontrarnos con que hay que conocer las malformaciones cardíacas congénitas y también todas las enfermedades pulmonares de recién nacidos y lactantes en la placa de torax el borde cardíaco derecho corresponde a la aurícula derecha el borde cardíaco izquierdo en su porción inferior corresponde al ventrículo izquierdo inmediatamente lo que sigue encima del ventrículo izquierdo en la aurícula izquierda y por encima aparece la arteria pulmonar la otra saliente o contorno superior del lado izquierdo corresponde al botón aórtico pero que pasa estamos viendo doble botón aórtico cuando sucede eso en una malformación llamada doble arco aórtico fíjense cómo se ve un doble arco aórtico qué problemas van a traer estos pacientes en la edad adulta miren doble arco aórtico miren cómo envuelve al estófago cómo envuelve a la tráquea estos pacientes si en la edad adulta empiezan a hacer hipertensión esto va a ser un problema cómo se llama esta malformación aquí aquí se lo fregué no 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 Gracias. ¿Qué aberración se presenta aquí? Subclave a derecha. Aberrante, correcto. Subclave a derecha, aberrante. Muy bien. Miren cómo se hace el diagnóstico por TAC. El contraste es necesario para identificar la aberrancia. Miren, va saliendo del lado izquierdo. Y por supuesto, ¿quién tiene atrapado aquí? Al esófago. Miren que la tráquea no tanto. El esófago es el que produce y la sintomatología va a ser disfagia. En la placa radiográfica, ¿qué es lo que más identifica un EPOC? Ya dijimos que el pulmón se extiende hacia abajo. Más de lo habitual, el corazón aparece como una gota. Así le llaman signo del corazón en gota. Y el diámetro antero-posterior, miren cómo se ensancha. Y miren el aplanamiento de los diafragmas. Entonces, ¿cuánto les mencioné? Cuatro. Aumento en la longitud pulmonar, corazón en gota, aplanamiento de diafragmas y aumento en el diámetro antero-posterior. Signos del EPOC. Otros hablan de este ensanchamiento de los espacios intercostales. Entonces, tenganlos en cuenta. Doctor, ¿podría repetir eso? Eso quedó en la grabación. ¿Estás dependiente cuánto llevamos en grabación para que sepas? Sí, señor. Sí, ¿te parece? Sí, tranquilo. Bueno, este es un tórax. ¿Quién me puede decir que observa? ¿Qué hipno de diagnóstico? Múltiples opacidades en todos los lóbulos de los pulmones. Si fuera patólogo. Exactamente. ¿Múltiples opacidades qué? En todos los lóbulos de los pulmones. Entonces, decimos, ¿en ambos campos? En ambos campos pulmonares. Correcto. ¿Y morfología? ¿La mayoría son de morfología? Redondeada. Redondeada. ¿Y sus contornos cómo los observan? Liso. 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 Correcto. Pero así se pueden comportar las metástasis, es cierto. ¿Cómo me atrevería yo a decir que es una metástasis? Ahora sí, ¿quién se atreve? No, simplemente con verlo a la bibliografía. ¿Por la ubicación? Nada. ¿Y la situación masiva a los órganos o a los órganos? Por el IVA. Nada. Profe, repita la pregunta. Repito la pregunta. ¿Encontramos en una radiografía? Múltiple, nódulo. En ambos campos pulmonares. Yo para afirmar que son metástasis, ¿qué tengo que tener seguro? Seguro, seguro. Seguro. O sea, para asegurar que sea metástasis hay que tener claro que hay cáncer en otro órgano. Correctamente. Muy bien. Que hay un primario en otro órgano. ¿Ya? Que hay un primario en otro órgano o un primario en el mismo pulmón. Puede ser también. Pero que hay un primario en otro lado. Entonces, esa es muy bien. Nódulo pequeño calcificado en la periferia pulmonar derecha. Contorno bien definido. Ya dijimos que los nódulos que más calcifican se llaman granulomas. En el pulmón, en la piel, en el hígado, igual que en todas partes. Apúntenle a ese nódulo. Díganme si es maligno o benigno. Así es, no más. Maligno. 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 Bien. 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 Y por el contorno diríamos, ¿no? Sí. Sí señor. Si no hay derrame pleural. Si yo les digo que este paciente tiene 20 años de venir fumando. ese contorno se pone un poquito en duda, ¿oyeron? Entonces, fíjense que la clínica tiene peso en ese sentido de cuestionar un nódulo que tiene otro criterio de benignidad. ¿Sí? Entonces... ¿Pero hay el caso de que pueda ser benigno? Sí, yo también me la apuntaría. Estoy enseñándoles que frente a la clínica o asociado con la clínica, yo podría cuestionarlo. Y para cuestionarlo es llevarlo a la realización de un tacto. No es lo mismo pensar en un nódulo de estas características, una persona que nunca cogió un cigarrillo, que no trabaja en empresas que tienen contaminantes ambientales y que no tienen antecedentes familiares tampoco, entonces, caramba, ¿cierto? Entonces, quiero anteponer la clínica a cualquier dato para clínico como placa, hemograma, como siempre, quiero que estén pensando que la clínica lo brinda en un 90% o más el diagnóstico. Este, díganlo. Malín. Correcto. Malín. Este sí es francamente especulado. Y está más o menos aquí accesible a la biopsia. Miren que aquí está a pocos centímetros de la pared. Sin embargo, eso no descarta que se vaya a producir un neumotora como consecuencia de la intervención. Entonces, neumotoras es una de las complicaciones de la biopsia en el pulmón, por la lógica, porque atravesamos, ¿qué? ¿Maligno o benigno? Maligno. Bueno, aquí sí quiero que me digan las varias diferencias que observan. Aumento del diámetro de la anterocotría. Bueno, lo que pasa es que aquí esa foto de la placa lateral está muy acercada, la acercaron. Pero, no, yo diría que no. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que hay una opacidad en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo que no permite el diatramo. Doctor. Muy, muy, no acercada a 100%, pero bueno, la descripción estuvo bien. Pero ahí habría signo de silueta cardíaca. Hay aquí abajo, signo de la silueta, sí. Miren que está tapando la silueta. Bueno, les quiero decir algo para que observen entonces otro aspecto que hay que tener en cuenta. En la radiografía ustedes observan unas líneas, ¿no? Esas líneas que salen de aquí del hilio corresponden a los vasos sanguíneos, arterias y venas pulmonares. Venas que llegan al corazón, arterias que salen del ventrículo derecho. ¿Ustedes las están observando acá? Nada. No. No, señor. Lo que significa que todo este espacio no es pulmón. Miren dónde está el pulmón. ¿Cómo se llama esto? Un neumotórax gigante. Y si tiene, si tiene el antecedente de que el paciente recibió una piñalada. ¿Qué pensarías que es este líquido? Sangre. Sangre. ¿Cómo se le llama a la sangre cuando está en el abdomen? En el abdomen. En el abdomen. En el abdomen. Ojo con ese cerebro. Tiene que estar concentrado. Sangre en la cavidad peritoneal. Hemoperitoneo. Hemoperitoneo. ¿Y aquí? ¿Ya lo dijeron? Hemotórax, ¿no es? Correcto. Hemotórax. No, era para que indujeran cómo era el nombre en el tórax. En el pelitoneo, hemoperitoneal. Hemoperitoneo. Listo. Aquí hemotórax sí es una puñalada. Y neumotórax. Se le dice hemoneumotórax. ¿Y qué se ve aquí? El pulmón colapsado. Correcto. Colapso pulmonar. Doctor, yo tengo una pregunta. Claro. Yo había leído que en los neumotórax como tal, uno podía ver la tráquea desplazada. ¿Es eso lo que está desplazado aquí? Correcto. Sí, así es. Esto es para atención. Urgentemente hay que colocarle un tubo de tórax a este paciente. O si están en un mundo rural y lo sospechan por clínica, ¿cómo está la auscultación de este mitórax aquí? ¿Cómo está el murmullo vesicular? Ahí estaría timpánico. A auscultación. A ojo, ojo. No habría murmullo vesicular. No habría murmullo vesicular. Se llama murmullo vesicular abolido. Estaría abolido, nulo. Y a la percusión acá abajo, ¿qué encontrarían? Matidez. 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 Aquí mate. Y acá, como dijo la compañera, timpanísimo. Acá timpánico. Aquí mate la percusión. Y abolición del murmullo vesicular. La desviación de la tráquea ligierta, sí, correcto. O sea, en ese caso la tráquea, ¿hacia qué lado se veía que no había visto? Contralateral. Contralateral al sitio donde está el neumotórax, atención, o el hemotórax o hidrotórax, atención. Hidro es la mayoría de los casos en que hay líquido en la pleura. La mayoría son por tumores o por enfermedades pleurales diferentes a cáncer. Hay hiperclaridad en el pulmón izquierdo y opacificación extensa en el pulmón del espíritu. Doctor, ¿a qué hace referencia esa opacidad del pulmón derecho? El aspecto parece inflamatorio, ¿viste? Sí, señor. Un cáncer de semejante tamaño tendría derrame pleural asociado y estaría aquí borrando el seno costofrénico. Este es el seno costofrénico y este es el seno cardiofrénico. Es más agudo el costofrénico. Esta tráquea tiene una jalaíta como hacia la derecha, lo que me indica que el pulmón aquí tiene pérdida de volumen. O sea, hay ligeros efectos ángeles básicos. Se levanta. Un área heterogénea porque está opaco aquí en la periferia y en el centro está radio lúcido. Se llama radio lúcido al oscuro porque tiene aire y radio denso o radio opaco, lo que está blanco. Entonces, esta zona es un área redondeada. Y con el centro radio lúcido me hace pensar que sea un tumor necrosado, que se ha llenado de aire, o un acceso pulmonar. ¿Por qué se podría dar un acceso pulmonar? Varias causas. Los accesos pueden ser de origen bacteriano o pueden ser micóticos. Y los micóticos producen mucha necrosis. Los bacterianos que producen más necrosis se llama estafilocococcus aureus. Esta imagen opaca con broncograma aéreo en su interior está llevándose hacia sí la cisura. ¿Cómo se llaman las líneas o espacios entre lóbulos y lóbulos? Cisuras. Entonces, aquí hay cisura menor, cisura mayor en ambos pulmones. Hay dos cisuras. Aquí tiene la tracción sobre la cisura menor. Y la presencia de aire en los glóbulos dentro de la consolidación, que dice que hay un componente. Esa tracción indica la telectasia parcial, no total. La telectasia parcial unida a consolidación neumónica, es decir, la neumonía. ¿Quién lo indica? La presencia de aire en los glóbulos y el cuadro clínico, por supuesto. Más la leucocitosis con neutrofila en el hemograma. ¿A qué se parece esto otra vez? Metástasis. A la metástasis. También a metástasis. Cuando veamos metástasis así grandes, así como estas grandecitas, así como las que vieron la vez pasada, pensamos en sarcomas como primarios. ¿Oyeron? Bueno, ya para terminar. Este contorno indica que esta lesión es que es Benigna o Benigna. 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 Bueno, muchachos, entonces nos vemos. Si se pueden, esta semana nos vemos. Y si no, nos vemos en parte de la otra. Gracias. Bendiciones. Doctor. No se les olvide grabar. No se les olvide grabar. Doctor, doctor, antes que se vaya con usted, queríamos hacer una pregunta. Le queríamos hacer una pregunta antes que se vaya. Sí. Lo que pasa es que nosotros, gente de las personas que de pronto estamos interesadas en lo de las prácticas presenciales, le queríamos preguntar a usted si es posible, lo que usted nos comentó en la clase pasada y eso. Sí, pero ya yo les mandé una razón. ¿No les dijeron? No, doctor. ¿Cuál fue la razón? La razón con Negrito, Negrete y Daniela. Yo les dije que eso teníamos que legalizarlo. Yo había hecho ese ensayo ayer, pero que ya hay que formalizarlo con la universidad si la universidad está en visto bueno y lo acepta. Entonces, tenemos que pasar una carta y firmarla a todos rápido a la universidad para que puedan empezar rápido las prácticas. Porque ustedes saben que tenemos el inconveniente de la cuarentena, de la pandemia y que, bueno, todavía no se han abierto las puertas en ese sentido. Y lo que está haciéndose son ensayos con alternancia. Nosotros somos, podemos ser pilotos en la alternancia universitaria para ver si se reinicia. Pero hagamos la carta y formalicemos con el tipo bueno de ellos esta práctica porque si no, no se pueden hacer. El día de ayer fue para realizar un ensayo. Ellos les podrán contar cómo les pareció la experiencia. Casi todos los semestres a quienes yo les he dado, que son muchos durante 20 años, siempre les encanta la práctica porque aquí se ven pacientes, se ven los casos, se ven las placas, los TAC, las ECOs. Listo, muchachos. Cuadren eso ustedes y me avisan para yo simplemente firmar cuando ya hayan hecho la vuelta con el coordinador, que en este caso es el doctor, el mismo doctor Heysel. Doctor, pregunta, ¿qué libro lo recomiendan para estudiar sobre imágenes diagnósticas? Bueno, pueden estudiar por el que tienen en la biblioteca, imágenes diagnósticas. Así se llama, ¿sí? ¿Del sí? Ah, bueno, no olvidar. Oh, mucho bien. Ok, hasta luego.